I'm so happy because today I found my friends ¿Qué te parece si con este coloradito nos vamos a abrir la Happy Box de febrero 2019? Así que vamos para allá Hola amigos y amigas de micajitafr.com ¿Cómo estás? Yo soy Cristina y esta es la Happy Box de febrero 2019 Y esta es una cajita que viene desde Peñuelas, Puerto Rico Una cajita local cuesta 20 dólares y ya hemos abierto varias de ellas Te voy a linkear por aquí el playlist para cuando acabe este video Vayas para allá y veas otras cajitas similares O sea de la misma compañía de otros meses para que decidas si te suscribes o no Y vamos a ver en esta ocasión que estoy recibiendo Voy a sacar hacia un lado el sobre de correo El papel de correo, aquí vino bastante protegida con bubble wrap Voy a poner por aquí también Y como siempre aquí tenemos la cajita Que está muy bien, que ha sido bastante consistente en el estilo de caja Que ella, ¿verdad? lo trabaja El nombre de ella es Tanja Y este es el loguito de Happy Box Esta cajita cuesta 20 dólares como ya dije Y incluye 5 productos dirigidos a la mujer Vamos a ver ¡Ay! ¡Qué chévere! Ya desde el principio tan bueno que es cuando no abro la cajita y ve algo nítido Mira qué bonito se ve Tengo aquí alusivo a este mes que esto Obsequio ¡Ah! Ok Tiene aquí, dice que es un obsequio Y es una bolsita Vamos a ver Oye, no me digas que es una bolsita de dulces Así como en la escuela ¡Mira! ¡Qué chévere! Me acuerdo tanto cuando no estaba en la escuela Tengo unas paletitas de besos Hace tiempo no las veía Otra de corazón Tengo estas dos Y un lápiz Me acuerdo tanto a la escuela ¡Qué chévere! Tengo aquí un lápiz ¡No! Vete, Park Mira qué nítido Es de colores De colores De colores son los pajaritos ¿Qué hicieron? Los pececitos eran Mira, esto está bien chévere Es más, espérate Vamos a intentarlo aquí Ay, aquí mismo Aquí tengo un papelito Que debe ser Y sorry que voy a usar tu papelito Pero hay que hacer la demostración De todo lo que se recibe Así que vamos a escribir aquí W, W, W ¡Ah! ¡Qué dígido! Voy a ponerlo aquí ¡Oh! ¡Qué brutal! Yo nunca había tenido uno así Mira cómo escribí Micaidapr.com Con el mismo lápiz Todo es de colores ¡Qué gufío! ¡Ay! ¡Qué chévere! Ya el oce... Nada más el ocequio Ya me gusta Y más las paletitas Así que aquí tengo Aprovechando el papel Tengo una introducción Ok, aquí tengo los productos Los voy a tapar para mover Y dice aquí En esta edición Bueno, productos de febrero Ya puedes ordenarla De Alondris Creation ¿Ya? Para... Esto parece que es un poquito... Sí ¡Ah! Bueno Es de... ¡Ah! Ok, ya vi Tiene aquí un collage De los colaboradores O colaboradoras De este mes Y dice aquí En esta edición Del mes de febrero Encontrarás diversidad De productos Que serán un buen acompañante Después de una salida Un desmaquillante natural Junto con un removedor de tela ¡Ah! Ya estoy viendo lo que es Una loción suave liviana Y un suelo Que te hará lucir Mucho más joven Mucho más joven Y un suelo Que te hará lucir Mucho más joven Es perfecto Después de una salida O después del trabajo Y qué mejor Que una deliciosa galleta Mientras redimes Tus descuentos O sea, que hay descuentos también Esperamos que disfruten Todo lo que les ofrecemos En esta cajita Y puedan seguir Brindándonos la oportunidad De seguir entrando Sus hogares por medio de ella Muy bien Solamente convéncete De lo que tanto sueñas Y anhelas Y declaralo Declaralo Con toda la fuerza De tu corazón Porque eso que tanto Has soñado Se te será dado En este nuevo año ¡Ay! Ojalá que sí Dios mío Dios te oiga Me oiga a mí también Con amor Tus amigos de Happybox Happybox 13 en Facebook Y Happybox 03 1314 en Instagram Te voy a linkear aquí En la descripción del video Esas Sus redes sociales Y la página Para que la puedas conseguir Y lo puedas seguir también En sus redes sociales Y a mí me siguen En mi cajita PR.com Ok Primera Tengo por aquí De Alondries Creation Alondries Es una chica Que hace su propia cajita Te la voy a linkear por aquí Y hemos recibido Una cajita de ellas Que estuvo espectacular Y es nuestra Empresaria más jovencita Gracias a su mamá Que la ayuda Muchísimo Con las Con la cajita Pero ella es la creadora De muchas pulseras De jewelry Jewelry Hace pantallas Pulseras Hace un montón de cositas Ay que lindo esto Que es Mira Vamos a ver Diz aquí dice Vamos a sacarlo primero Ay pero que cosa más linda Yo creo que este es el desmaquillante Que ella hablaba Mira tiene una cintita Ay que chulo Y con alusión así a A San Valentín Diz aquí Rainbow Clothes Pats By Omaira Navarro Añade color a tus días Confesionamos toallas menstruales De tela Y mucho más Anímate Y haz el cambio Tu cuerpo te lo agradecerá Búscanos en Facebook Aquí Y atrás Vamos a ver que me dice Oh mira que buena idea La tarjetita de ella Ella su tarjeta de presentación Aprovechó para convertirla En un Desglose De lo que puede ser El producto En este caso Dice que puede ser Un liner Para menstruación light Moderada Heavy Wet bath U otros Ella marcó otros Y le puso entonces Makeup remover 10% de descuento Al presentar esta tarjeta Y también tiene entonces Este está bien chévere Me gustó Omaira Omaira tu idea Y la forma en como Transformaste Ahí estás reciclando O rehusando O más bien No utilizando tanto papel Muy bien Para hacer un trabajo De muchas cosas a la vez Estás informando Bueno aquí Ella no Es que a mí me encantan Todas estas cosas De cómo Sacarle mayor provecho A los recursos Y no utilizar Tanto recurso ¿Verdad? Que contamine el ambiente Etcétera Y aquí en su tarjeta De presentación Ella tiene unos tips También De cómo cuidar Sus toallas de tela Cuidado de las toallas de tela Sabes que todo esto Te lo voy a poner En micajetapr.com Pon fotos en detalle Para que puedas leer Lo que dice Pero está Bien, bien, bien Bien chévere Y al final dice Gracias por apoyar A una mamá Emprendedora Esta tarjeta está Excelente Aplos Y esa es una mala tarjeta Y aquí Pompiada Dándole review A la tarjeta Y todo Pero es que Muy bien Bien hecho Ok, tengo aquí Love and Kisses Trilove Descuento de un 10% Al ingresar el código Love Y la página en Facebook Dice aquí Redime en o antes Del 20 de Marzo Estamos a tiempo ¿Y qué es? Pues un descuento En Trilove Que es de joyerías Esa es una página nueva Lo supe Porque lo estoy pendiente A todos los Facebook Y esa es una página nueva De la mamá que hace De la chica que hace Esta cajita Lanzó una página Que no he entrado todavía Pero sé que es de joyerías Y se llama Trilove Creo que es Trilove Déjame decirme Exactamente Trilove.com O en Facebook La palabra Trilove13 Aquí tenemos Una galletita De Celeste Desserts Desserts No Desserts No Desserts 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 Mira que bonita Mira que bonita Y por atrás ¿Esto será chocolate chip O será pasas? Esa es La eterna pregunta Dios mío Que mal es comerse Algo pensando Que un chocolate chip Y es una pasa O viceversa En este caso Yo creo que es Chocolate chip Déjame ver si lo parto Ay Dios mío Que interrogante No sé Y no la voy a probar Ahora para la foto Pero lo importante Es ponerle entonces ¿Verdad? Siempre detallar Que es lo que estamos Recibiendo Y enviando Como comerciante De The Beauty Gallery Que The Beauty Gallery Está pegada Ella Ella colabora Con un montón De cajitas Aparte que tiene Su propio Lógicamente Sus propios productos Y esto aquí No sé lo que es Póngale lo que Mira Tengo este potecito Vamos a olerlo A ver si sabemos Si puede ser Un shampoo Un body wash Huele suavecito Y huele como a leche ¿Qué podrá hacer esta? Ah Debe estar en la En la tarjetita Esperemos que sí Pero gente Siempre póngale A sus productos Póngale un levecito Con lo que es Para que lo reciba Saber Sweet Mommy Sweet Mommy Es de la dueña De la cajita Que sea Ella se ama tan ya Y tengo aquí Una loción de frutas Vamos a ver Te la voy a abrir Completo Para él Ay Me mojé Huele a frutti Loops Guau Huele a frutti Loops De los desayunos Ya cuando Huele a eso Cuando ya están Mojaditos con la leche Qué rico Mira Loción Frutas Muy bien Very good Y Deja a ver Tengo más Esto es lo último Esto es lo último De la moda Tengo aquí De Divirly Gallery Un potacito Que tampoco me dice Inmediatamente Lo que es Pero vamos a abrirlo Y tal vez es Self-explanatory Ok Hay que llevar Es un rolo Pues debe ser De De perfume Un perfumito Ay huele como a frutitas También Huele como a frutilupis Pero No No será para los labios Yo creo que es un perfumito O será un serum Ay Dios mío Póngale Lo que Vamos a ver Para poder sacarle Un mayor provecho Pero tenemos Este Roll-on Y Ya estamos Stop it Espérate Antes Ya yo acabé el video Pero cuando estaba recogiendo Me di cuenta Que salió Esta bolsita Que en algún momento Se cayó Esto es de Alondris Creation Mala mía Que no lo presenté No lo vi hasta Que estaba recogiendo Los productos Y mira que chulería Me encanta el color violeta Es de mis colores favoritos Vamos a ver Si tiene por aquí Para abrir Si mira Aquí tiene el ganchito De abrir Y está Bien bonita Así que Esto fue Otra de los productos Incluidos en La cajita de Happy Box De febrero 2019 Ay está bien chulita Perdona que no la incluí Y vamos a seguir ahora Con el resto del video Gracias Bye No te vayas No te vayas Que ahora vamos a ver Lo que me dice por aquí Vamos a ver Si entonces aquí Tenemos un poquito Más de información Ah Perfecto Mira Esto Es un desmaquillante Desmaquillante De The Beauty Gallery Very good Y es buena cantidad Aquí tengo Suero anti-edad Ah Casi mal Yo creo que lo dije ¿Verdad? Que podía ser un serum Lo pegué Así que esto es un suero anti-edad Que entonces lo puede usar En las patitas de gallo Alrededor de la boca Gente es bien importante Echarnos Yo cuando me echo crema Para los ojos O serum Para los ojos O algo así Siempre aprovecho Me echo por aquí Por las orillitas de la boca Lo que sobra O a veces hasta a propósito Me echo En estos días Me llegó una cajita Ah Yo creo que era Fue esta Fue una local También que trajo Yo creo que De The Beauty Gallery Era un suero Para los ojos De café Y lo tengo ahí Al lado de mi computadora Y todo el día Me estoy echando por aquí Así un poquito Me echo por los ojos Y me echo por aquí Por las orillitas Y no está de más Y es buenísimo Me encanta Me encanta Ese lo utilizo todo el tiempo Así que aquí tengo Otro serum Un suero Antidad De The Beauty Gallery Nos ha enviado Dos productos Tengo una galleta De Celeste Desserts and More Tengo la noción De frutitas De Sweet Mommy Rico rico Un 10% De descuento En Tree Love 15% De descuento En Alondri's Creation Eso es donde estaba Déjame ver Ah si Esta tarjetita Verón Como que la pasé Así por encima Y nos dije Esta tarjetita Es de Alondri's Creation Y tenemos aquí Un 15% De descuento En su próxima compra Y adicional Un removedor de tela Rainbow Cloth Pues está bien chévere Porque aquí tengo entonces El removedor de tela Que lo puedes usar En conjunto Aunque usualmente Estos removedores Los puedes usar Sin Sin Líquido Pero también Si lo quieres usar con líquido Pues lo utilizas con esto Tal vez para un Liquid Liquid Lipstick Que son más fuertes Para la piel Para quedarse ahí pegado Pues mira Bien nice ¿Cuántos productos tuvimos? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y los obsequios Son seis Aparte de eso Un montón de descuentitos Estuvo nice Estuvo chévere Así que eso fue todo Por la Happy Box Del mes de febrero Me gustó que fue bastante Alusiva con esta Bolsita así de obsequios La puedes conseguir En su página O en sus redes sociales Que te vea link En la información abajo Como te dije Y a mí Me puedes seguir también A través de mi página Dorotorot MicajitaPR Punto com En todas mis redes sociales Por Mi cajitaPR Y en mi canal de YouTube Suscribiéndote por aquí Y en las orillitas Puedes ver video De esta y otras cajitas Que llegan aquí A Puerto Rico Así que muchas gracias Por verme Y espero que me veas En mi próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!